Reconocemos el trabajo sin descanso de sus manos, el camino andado, la experiencia que se refleja en su mirada. Apoyarnos es reconocerlos, por lo mucho que nos han dado y lo que aún nos pueden enseñar. De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal apoya con recursos económicos a nuestros adultos mayores de 70 años, en comunidades menores a 2.500 habitantes. Llama al 01800-007-3705. Apoyarte es reconocerte. Cedesol. Cedesol.